El Matador El Matador Me dicen El Matador Me están buscando En una fría pensión Los estoy esperando Agazapado En lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano Espejo mi final Papapado Papapado La cana te busca Matador La cana te tente Matador 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 ¿Dónde estás Matador? Matador Matador No te vayas Matador 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 Llegó la fuerza Policial Papapado Papapado Mira hermano En que terminaste Por pelear por el mundo Mejor Que suena Son balas Me alcanzan Me atrapan Resiste Víctor jala No calla Matador 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 Me dicen el matador de los cien barrios Por tenias no tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto, ay Dios Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor Matador, matador, si todo estuviera mejor Matador, matador, ¿a dónde vas matador? Matador